JMX, ponme una base y vamos a hacer algo Villanova, las cartas sobre la mesa Bajé más picante que Pablo, en esta vuelta rompe maldiciones Solo como un portavoz descendí sin maquinaciones Aguante la presión y no eluda mis intenciones Vine a desaparecer del mapa sus contradicciones Muchos me preguntaron por qué desaparecí Que por qué no hago más música excusa si te ofendí Yo nunca desaparecí, yo simplemente obedecía una palabra Para conocer a Dios y lo conocí Lo siento pero no cambiaré la verdad suprema Yo seré como Daniel en Babilonia, un problema Soy el hijo de la luz, AKA el humillado No quiero que Dios me mire de lejos, fui reformado Pero tuve que pasar el proceso en el desierto Tuve que confesar el pecado que fue encubierto Tuve que darme cuenta que el orgullo me mataba Y cuando resistía la prueba la gracia me respaldaba Y vine con más pasión y las cartas sobre la mesa Con un convoy de rimas santas que no cogen ese En este grito de aleluya Dios cumplió su promesa Y no tengo que preocuparme si ya encárcelo la presa Espero no te molestes pero no te estás cansando De aparentar lo que no eres y que estás matando No puedes dar lo que no tienes aunque estés rapeando Tienes que tener cuidado, Dios no puede ser burlado La integridad no tiene atajos, es mejor que la practiques La santidad te llama para que te santifiques Deje su altanería socio y no se me complique Y déjese disipular para que se multiplique El fin se acerca Parece que muchos lo han olvidado Se han enfocado en el dinero y se han descuidado La raíz de todo mal está borrando su legado Y ninguno se ha dado cuenta que a Baal se han doblegado Lo que no quiero es que contamines tu esencia Con la basura secular que daña tu conciencia Oro para que Dios te libre de la consecuencia Y puedas reflexionar y no vayas en decadencia Bájale cien villanova al tiroteo Tranquilo la presión social no me causa mareo No busco la aprobación de hombre en este bombardeo Yo quiero representar al reino como Timoteo Un saludo al movimiento, a los santos del poderoso A la transformación, al remanente victorioso Al ejército redimido que no dobla sus rodillas Cierra la puerta al pecado, yo cerré mis escotillas 2019 el año del avivamiento Ya salí del monte Oreb, llegó mi momento Al cambio no le temo porque Dios cambió el lamento Y me dio un gozo inefable que excede el conocimiento No se ponga bruto pana que yo estoy contento Dios limpió el camino y reforzó mi fundamento La gracia sobreabunda donde abunda el sufrimiento La vida eterna no tiene fecha de vencimiento Puedes tener una cultura cristiana y sabiduría Y si tu relación con Dios es tibia lo lamentaría Te invito al Getsemaní, al lugar de decisiones De ti depende el cambio, esfuérzate, no abandones No hay emoción en la rima que resucita Yo solo quiero procurar lo que tú necesites El espíritu sigue hablando con la unción que precipita En el nombre de Jesús tu gozo se rehabilita Me volví un rebelde con causa y con optimismo En contra del sistema que promueve el paganismo Yo decidí no contaminarme con el fatalismo Y si la fe mueve montañas yo evitaré un cataclismo No dejes que nadie contamine tu esencia Vive para Cristo Young boy, novus, ay Villa Nova Hecho está Dimensión X Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo Ni ando buscando quedar bien con nadie Si así lo hiciera Ya no sería yo un servidor de Cristo Para mí lo importante es que Dios me apruebe Yeah, la scarta sobre la mesa Música Yo no everything stands Y también es que Dios me apruebe Que no essence se le va a la 알�inarna Música Y siempre созvieni una palabra Gloria